El que esté ahí está expuesto. Esto es una vaina cerrada con aire. Pero así son todos los negocios y los bancos. Y entonces usted le agrega a eso el desafío de la bebedera y la juntadera sin mascarilla en todos los negocios. Yo hablé de eso. Toda esta semana ustedes vieron. Digo, toda esta semana y no más que ayer, dije yo. No, es un gobierno de fuerza. Es un dictador que imponga la ley. Que actúe con mano dura. ¿Qué queremos? Míralo ahí. El toque de queda va a empezar a las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y los sábados y los domingos a las 12 del día. No di que a las 12 del día, di que con dos horas di que de... No, no, a las 12 del día. Sin libre tránsito. A las 12 del día. Tienen que estar todos en su casa. Y todos los negocios cerrados. Y mañana. Que se había puesto el toque de queda a las 7 de la noche. Y libre tránsito hasta la 1. Se eliminó el libre tránsito. Toque de queda a las 7 de la noche. Nos hemos ganado eso. Por un grupo de irresponsables. Y de elementos. Pero oye, oye, oye. Oye la información que yo tenía a día. Que había escuchado. Que parece que el gobierno también la tenía. Estaban preparando en muchísimos sitios azotea. Para meterse en la azotea y durar la noche entera bebiendo y con música. Y tirando tiros y haciendo diablura. Una cosa desesperante. Una cosa desesperante. Entonces. Así no se puede. Así no se puede. Pues hoy tenemos esta situación. Los parques. A partir de mañana. O a partir del día primero. Los parques. Gignacios. Los gimnasios. Abiertos. Los gimnasios abiertos. Ahí cerrados y cosas. Están prohibidos. Igual que los malecones. Y las iglesias. Las misas. Todo eso está prohibido. Y van a permitir solamente que los restaurantes. Pero eso. Va a. A crear una situación. Porque eso casi no funciona. De que lo delivery. En restaurante. De que hasta las 11 de la noche. Eso es muy difícil. Masiado peligro. Pero. Señores. Tú sabes. Cuánto se colocó. La positividad. En 37 y pico por ciento. O sea. De cada 100 pruebas. Que le hacen a la persona. 37 dan positivo. De COVID. Esto está lleno de COVID. Este país. Esto está lleno de COVID. La letalidad aumentó. Grandemente. La ocupación de camas por COVID. Se le fue de la mano el control. Y no es aquí solamente. Hay que decirlo. En el mundo entero. Pero aquí. Es por lo cabezú que somos nosotros. Y lo irrespetuoso que somos nosotros. Como ciudadanos. Porque. Sencillamente. El gobierno quiso ser flexible. Y que demostrar una actitud. Pero es que no. Es que. Oye. Donde Dios nos puso. No puede haber. Se la ponen fácil. Y se burlan de eso. Entonces. Hay gente que no saben. Que un estado. Cuando tiene voluntad. El estado. Tú no puedes con el estado. Cuando. En los carteles de drogas. De Colombia. Desafiaban al estado colombiano. Y mataban gente. Hacían diablura por allí. Míreme. Esto es increíble. Y lo voy a decir sin jactancia. Yo decía. Diablo. Pero el estado colombiano. Tiene que imponerse. Porque. Por más delincuente. Y por más mal que estén los delincuentes. Con un estado. Tú no puedes. Porque el estado. Tiene demasiado recurso. Y mecanismo. Y. 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 Esos carteles. Haciendo diablura. Hasta que mataron. Un candidato presidencial. Que iba a ser presidente de Colombia. Carlos Galán. Dijo el estado colombiano. Por aquí nos fuimos. Y descabezó. Todos esos carteles. Porque es que usted no puede. Es que cuando el estado quiere. Quiere. Lo rompe a usted. Entonces aquí hubo gente. Que creyó que puede desafiar. Y hace y deshacer. Entonces una lucha. O ustedes se imponen. Como desobedientes de la ley. De las resoluciones. O el estado se impone. Una de dos. Ahí no hay vuelta floja. Una de dos. Y el estado está para proteger. Y tiene que proteger. A los ciudadanos. Y a los ciudadanos buenos. Tiene que protegerlo. De gente desaprensivo. De gente que. Tiene conceptos de la vida. Totalmente equivocado. Y diferente. Y que quiere que le den rienda suelta. Hacer toda su. Su locura. Una verdadera locura. Es lo que ha vivido este país. En estos últimos días. Una verdadera locura. Porque hay sitios que el COVID ha dado. Por las condiciones climáticas. Aquí es por lo. Porque aquí se había logrado controlar. Aquí hubo muertos. Pero se le dio rienda suelta. A. Al carnaval. Que hoy estamos. Que todo el mundo está. Y oye. Que la gente no tiene las informaciones. Verá. Porque el gobierno no ha dado. Esto es grave. Lo que está ocurriendo aquí. En términos de COVID. Esto es grave. Grave. Y gravísimo. Mira. En estas últimas horas. He sabido. Informaciones. De figuras importantes. De aquí. Que le ha dado el COVID. Que están internos. Y que están. Mi amigo. Rafaelito Fernández. El ingeniero. Rafaelito Fernández. Espero que pronto. Esté en recuperación. Y así hay muchísima gente. Que uno conoce. Que están. Internos. Que están. Recluidos. Muchísima gente. Y lo de aquí. Fue una verdadera locura. Lo que ha vivido. Es un desafío. Y eso no puede ser. Sencillamente. Eso no puede ser. Miren eso de cementerio. Y salud pública. Ni se da por enterado. Es que hay un protocolo. Que dice. Que no se pueden enterrar. Los muertos. Ni hacer velorio masivo. Y a los cementerios. Están yendo en masa. Y salud pública. Bien. Bien. Gracias. Y no examinan nada. Ni chequean nada. Lo de los cementerios. Es una cosa de locura. Me dijo esa persona. No más. Yo quiero que tú te apesones. Pero yo lo he visto. En los dos cementerios. Yo lo he visto. Caravana de vehículos. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Caravana de vehículos. Montado. Todo junto. En un velorio. Eso no puede ser. A propósito de velorio. Murió la madre de la regidora. Sonia María. Doña Can Can. Y de mi amigo. Eugenio María. Agrimensor destacado. No sé si fue del COVID. Pero. Como eso ha estado tan de moda. Ya uno piensa. Que cualquier persona que cae. En un estado así. Es del COVID. Pero. E. 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 y